¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar una nueva semana en el 11 IDEAL. Los saluda Carla Chocano. Estamos ya a puertas de este nuevo debate para conocer quiénes son los 11 mejores de la jornada 18 del torneo Apertura. Y como siempre paso a presentar a mis compañeros que me acompañan martes a martes. Vicente, ¿cómo estás? Carla, como siempre una buena tarde hoy. Maxi también. Hoy ha venido, hecha una severita. Se le ve muy elegante, muy linda con su vestimenta hoy. Árbitro, me han dicho, hincho de Juventus. No lo pueden poner a Chocano, ahí está. Juventus, severita, ahí está Carrieta Chocano. Prometo hoy a mi público derrotar nuevamente, como siempre, al señor Maxi Mendaña en esta fecha de 18. Nada más digo. Gracias. Clarito, ¿eh? No sé, hoy es tu programa, Maxi, en todo caso. ¿Cómo estás? Se tiene mucha confianza en el señor Vicente Cinello, a quien además respeto mucho. Somos contrincantes, pero es una persona a la cual respeto mucho. Un saludo, por supuesto, a todos los amigos que nos acompañan de martes a martes. Hoy, cerrando, queda muy poquito, ¿no? Queda una fecha nada más del torneo de apertura. Y tenemos dos indiscutidos para el día de hoy. Dos indiscutidos. O sea que va a ser un programa disputado, como todos, disputado. Hoy hay ganador. Hoy hay ganador. Hoy hay ganador. Nos olvidamos de los empates, señor. Porque venimos de como dos o tres empates seguidos, ¿no? Así es. Empates consecutivos en esta jornada de los días. Hoy se rompe. Hoy eso se rompe. Vamos a romper con eso. Así que arrancamos con el debate y empezamos por el arco. Vicente, para ti, ¿quién fue el mejor arquero del arco? Yo sé que me va a apoyar, porque viene Manucci de Trujillo. Manuel Heredia. Creo que es el mejor arquero de la fecha. Cuatro paradas. Y hay dos que son muy importantes. Este cabezazo de Nicolás Ortiz, ahí lo vemos, cabezazo contra el piso, estaba el partido en ese momento empatado uno a uno. Decide, creo, porque se ponía adelante, se hacía este gol UTC, y cambiaba la historia del partido, que lo termina ganando Manucci dos a uno. Para mí, impecable. Y esta también, muy bien en la producción, son las dos mejores atajadas de Heredia del partido de las cuatro. Creo que Heredia se ha ganado ser el arquero de la fecha. Y normalmente siempre lo tenemos en el once ideal. Por tu lado, por tu lado. ¿Por qué se le hacen también a esa placa? Siempre está en disputa. Vicente, que es Manuel Heredia. Vaxi, ¿para ti quién es? Voy a ir con el arquero de la Academia Cantolado. Cantolado que ganó después de mucho tiempo, pero era importante que gane Cantolado. Y voy a ir con Christian Limusin, justamente, el arquero de la Academia Cantolado. Porque fue victoria de Cantolado 3 a 0, pero Limusin siempre termina siendo importante. Ahí está, hizo una atajada y tuvo 100% de precisión en los pases. Un dato no menor, un dato no menor para la propuesta que está intentando ponerle a esta Academia Cantolado el profesor Apuz. Es importante que los arqueros hoy por hoy. La modernidad te exige que el arquero juegue bien con los pies. Y eso lo hace muy bien Limusin. Y más que nada, más allá de que tal vez no tuvo tanto trabajo en el partido, también es un reconocimiento a que es un arquero que en todos los partidos, él termina salvando a Cantolado. Cantolado, que es el equipo más goleado del torneo, posiblemente tendría el doble de goles en contra si Limusin no estuviese en su arco. Así que, el voto de confianza es para Christian Limusin. Mira, que no le han encontrado en producción ninguna atajada vuelta. Bueno, no atajadas hemos visto. Ninguna le han visto. Ninguna. A ver, señor director, vamos con usted y empezamos con la decisión. El mejor en el arco en esta fecha 18 es... ¿Heredia? Nos vamos a Trujillo con Manuel Heredia. ¡Bien! El Carlos Manucci. Siempre está, siempre está Manuel Heredia. Esta vez se ve el once ideal. Muy bien. Empezamos ahora con el mejor lateral izquierdo de esta fecha. Vicente, para ti, ¿quién puede? Me mantengo en Trujillo, me tocó hacer ese partido, y creo que Joao Ortiz es el mejor lateral izquierdo de la fecha. Técnicamente, fíjense la capacidad y la pegada que tiene en los centros. Es verdad que la producción pone tres despejes, se interfecta un balón, tres quites, hablamos de un pase clave en el partido, dos centros completados, cinco balones largos, creó una ocasión de gol en uno de los tantos de Núñez. Él es el que centra, ¿no es cierto? Lo voy a hacer que el despeje de la defensa de UTC sea corto. Creo, sin demor a equivocarme, y en la idea de juego de centros cruzados, Ortiz es clave. Le pega muy bien a la pelota, y esperaba esa jugada, pero no la pongo. Está conocida. Muy bien, Joao Ortiz, no dice Vicente. Maxi, para ti, ¿quién fue? Y así como el señor sigue con la gente de Manucci, va a seguir con la gente de Cantolado. Alonso Tamaris, que marcó uno de los goles en la victoria de Cantolado 3 a 0, lateral izquierdo, con proyección y con gol. Defiende bien su zona. Defensivamente estuvo muy bien Cantolado, porque no recibió tantos. Recordemos, termina ganando 3 a 0. Después de muchísimo tiempo, se reencuentra con el triunfo. Y encima, su lateral izquierdo, Alonso Tamaris, termina convirtiendo uno de los tantos. Ahí está, cuatro intercepciones. Ganó nueve de trece duelos, y encima termina anotando uno de los tantos en la victoria, para mí, indiscutido, en esta fecha, Alonso Tamaris. Muy bien, creo que hubo una intercepción más por aquí. Sí, hubo un... Vamos, entonces... Señor dirigido como usted, el mejor lateral izquierdo en esta fecha 18 de la Liga 1, Bettson, es... Alonso Tamaris, de la Academia Cantolado, y Belonce Ida. Es la primera vez que vemos a Tamaris. La primera vez. Bienvenido, Alonso Tamaris, Alonso Ida. Bienvenido, porque Heredia es casero. Sí, caserito. Es casero, es casero. Empezamos con la defensa central. Por izquierda, Vicente. Me voy a mantener en Trujillo. Espero que me apoyes. Hay que ver todos los partidos. Hay que ver todos los partidos. Para mí, el central de la fecha es este señor, Nicolás Oliveira. Un uruguayo que juega bien, no como otros que lo tengo por acá. Ocho despejes. Para que tenga ocho despejes en esta fecha, mire lo que hace que me daña, porque me daña no sabe leer estadísticas, es el jugador con más despejes de la fecha. Además, interesa un pase, precisión de 12 pases, 67%. Sobre todo, Manucci, en su estilo, los pases largos, Oliveira no solamente es despeje de cabeza, sino también pases largos para buscar al doble 9 que utiliza Saralegui. Oliveira tiene que estar en el 11-10. Le ha gustado mucho el plantel de Manucci. Sí, sí, sí. Me tocó hacer el partido. Sí, está bien, está bien. Sí, te vimos. Maxi, para ti, ¿quién es? Voy a ir, de hecho, con uno de... Otro que también es casero, aquí en el 11-10. Sí. Es uno de los favoritos del señor Vicente Cisneros, porque casi siempre lo menciona. Y la verdad que juega muy bien. Que Leonel Galeano, que registró, tres despejes, tuvo un 80% de precisión y dio dos pases claves. Zaguero central que da dos pases claves. O sea, esto hay que considerarlo. Que puso en situación de peligro al arco rival gracias a un pase de Leonel Galeano. A ver, defensivamente, Melgar en el torneo local es buenísimo y sobre todo jugando en Arequipa. No ha recibido un solo gol. En Arequipa, Melgar ya terminó el torneo de apertura en esa condición, porque sabemos que la última fecha va en condición de visitante. No recibió un solo gol. Defensivamente lo hace muy bien Leonel Galeano. Tiene salida con balón dominado y me parece que tiene que estar, una vez más, en el once ideal. Leonel Galeano de Melgar. Muy bien. Vamos entonces de inmediato, señor director, con la decisión. ¿Quién es el mejor defensa central izquierdo de esta fecha? Y nos quedamos con el jugador de Melgar. Leonel Galeano, señor. Galeano, ingresa al once ideal de esta fecha. A ver, veamos a continuación quién acompaña a Galeano en esta saga central, Vicente. Pedrito, pedrito, ocho despejes contra tres peces, hermano. No te pases. Bueno, vamos con Jimmy Baloyes. Increíble, la producción cada vez está más ciega. Dos despejes, un disparo bloqueado, intersectó dos pases, cuatro quites, quites de Jimmy Baloyes, cuarenta y un pases precisos, hablamos de un promedio del ochenta punto cinco. Este es un dato importante. Huancayo tuvo paciencia con la pelota ante la U para encontrar los espacios. Y la paciencia nace de los centrales. Y uno de ellos fue Jimmy Baloyes. Dos pases claves en el juego, hablaba Maxi de los pases claves. Ahí está Baloyes, también tuvo pases claves para las opciones de gol que utilizó el equipo de Huancayo. Once pases largos, cuando había que jugar más directo. Cinco duelos ganados defensivamente y un tiro desviado. Con estos números, aroma de café, Baloyes tiene que estar en el once ideal. Volví al aroma de café de Vicente con Jimmy Baloyes. Maxi, ¿para ti quién es? Voy a ir con otro debutante en once, me parece que es la primera vez que lo vamos a tener. Benjamín Ampuero. De los más jóvenes de Vallejo. De los más jóvenes de Vallejo que llegó esta temporada y que de hecho entró en el partido. Se lesiona muy rápido Orlando Núñez. Y eso hace que Chemo tenga que reestructurar a nivel defensivo. Y pasa a jugar Benjamín Ampuero central y Gerson Vázquez por fuera. Lo hace muy bien Benjamín Ampuero. La verdad que ingresó en el primer tiempo, defensivamente estuvo muy bien la Universidad de César Vallejo. Posiblemente el mejor partido de Vallejo en el año. Pero acá está, dos buenas entradas, logró un 76% de precisión. Los equipos de Chemo les gusta mucho, no estaba Garcés, les gusta mucho que sus equipos salgan jugando de fondo. Lo hizo bien Ampuero. Y encima termina marcando este gol, que me parece que fue la cereza del postre. Benjamín Ampuero para mí tiene que estar y bienvenido a Alonso Ideal. Le damos la idea. ¿La arreglaste ya? No, no, pero es la primera vez que lo teníamos. Van metiendo dos jugadores nuevos a Alonso Ideal. Hay que darle la oportunidad a los chicos. El mejor defensa central derecho de esta fecha. Nos quedamos con Jimmy Valores. El rojo matador en el once Ideal. Jimmy Valores. No, apuestan por las jóvenes promesas. Por favor, Baxi. El mejor lateral derecho de esta fecha. Es un gol, Ampuero. Vamos con Gilmar Lora. Vamos Lora. Tienes que estar en el once Ideal. Caramba. Una asistencia de gol de Gilmar Lora. Cuatro despejes de Lora. Un despeje incluso en la línea de gol. O sea, da la asistencia. La pared con Calcatea, recabemos la asistencia para el gol de Hover. Mira cómo hace la pared. Lora se la da calca. Va al espacio. Centra bien. Y además salva. En los cuatro despejes una pelota en la línea de gol. Bloqueó un remate. Para un lateral en 29 pases, 80.6% el promedio de precisión en el pase. Un pase clave en el partido. Dos centros completados. Tres balones largos. Tres duelos ganados. Y dos aéreos. Ganó también dos duelos aéreos. Con todos estos números, Lora creo que tiene que estar. Sí. 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 En el once ideal. Caramba. Es para molesto, ¿ah? Molesto. Va a querer serruchado. Regresó a Lora al once ideal. Va a querer serruchado. Después de mucho tiempo vuelve Lora, ¿no? Muchísimo. Mucho tiempo. A ver, Maxi, para ti, ¿quién debe ser el protagonista? Voy a seguir en Trujillo, voy a seguir en Vallejo y voy a ir con Carlos Cabello. ¿Mis equipos trujillanos? Que también. El equipo de Pampano. Dio una asistencia. Mira, en el segundo gol de Beto da Silva, en el segundo gol de Beto da Silva, termina dando la asistencia. Porque esto es una asistencia. Como te dijo Germán Alemano, con confianza. Esto es una asistencia. ¿Esto es asistencia? Y con presupuesto. ¿Quién le da el pase? ¿Quién le da el pase previo? Y acá están los números. Dos intercepciones. Ganó ocho de doce duelos y dio cuatro pases claves. Cabello, que es un lateral con muchísima proyección. Y en la línea de cinco de Chemo, le da mucha libertad para pasar al ataque. Ya le va. Le gusta que sea profundo, ¿no? A Chemo le gusta que sea profundo cabello. Tiene que estar en el once y al. Muy bien. Ya escuchamos los argumentos de ambos y aquí completamos la línea defensiva. Así que el mejor lateral derecho de la fecha 18, esta vez vamos con... Gilmar Lora. ¡Bien! De Sporting Cristal, que ingresa al once y al. Por favor, no se voy a quedar sin vos. Se nota que la producción... Usa camiseta celeste la producción. ¡Ah! Seguimos con el debate y esta vez empezamos con el mejor mediocentro por izquierda. Vicente, para ti. Me voy a poner la camiseta aurinegra y lo vamos a elegir a Martín Pérez Guedes. El éxito de Melgar es esto, que los interiores, por ejemplo, una de las claves, pisen el área. Martín Pérez Guedes siempre se descuelga haciendo un medio interior izquierdo pisando la zona del nueve. En el gol... Acá quiero que lo vean. En el gol de Melgar, miren ese pase. El cambio de frente a Quevedo lo deja Quevedo detrás del lateral para el gol de Cuesta. Con lo cual creo que son dos pases claves en el partido. 79.3 de precisión en el pase. Cuatro balones largos con estos cambios de frente que son tan importantes. Un tiro a puerta, dos tiros debiados. O sea, haciendo un medio interior izquierdo, tres remates a puerta. Le bloquearon además sus remates, son cuatro. Creo que Pérez Guedes tiene que estar en el once. Muy bien. Yo presiento que aquí el debate va a estar interesante. Maxi, queremos escuchar tu opción. Voy a ir con un hombre de Alianza Lima. Para mí el mejor jugador de Alianza en lo que va del año es este jugador. Pablo Damián Lavandeira. La verdad, viene jugando cada vez mejor. Entró, recuerdo, el equipo en el clásico. De ahí vinieron las ocho victorias consecutivas de Alianza Lima que le permitieron estar peleando la apertura hasta el final. Y acá están los números. 9 de 18 duelos, el 50%, pero arriesga mucho Lavandeira. Juega a mitad de cancha para adelante. Es un hombre que termina generando desequilibrio individual y siempre es importante en Alianza, sobre todo por el recorrido que tiene. Uno no sabe si hay un Lavandeira en la cancha o hay cuatro en un momento. Dio tres pases claves, generó el penal y termina marcando un gol. La verdad que lo de Lavandeira ha sido muy bueno en el partido del otro día contra Ayacucho y viene siendo muy bueno y sostenido en Alianza. Para mí han discutido Lavandeira en este once y dos. Muy bien, ya escuchamos los argumentos de ambos, así que señor director, vamos de inmediato con usted para elegir al mejor medio centro izquierdo de esta fecha 18. Y en esta ocasión nos quedamos con Pablo Lávez. Sí, señor. Lavandeira. De Alianza Lima. Que siempre se muestra que todas las jugadas de gol de Alianza siempre aparece. Siempre está Lavandeira. A ver, el mejor medio centro de la fecha 18, Vicente. Creo que vamos a repetir el plato. A ver. Martín Távara. Nuevamente, deja muy buenos números Távara. El señor Máximo Endaña no lo elige porque es ciego. Estuvo en el partido, estuvo en el estado pero es ciego. No ve lo que juega este jugador. Lo elegí como una figura. 55 pases precisos, pero no los he elegido hoy. 55 pases precisos. 91.7 el promedio de precisión del pase de Távara. Ahora, no es como otros medio centros que la juegan al costadito. No. Távara profundiza. Távara cambia de frente y arriesga en el pase y su promedio es muy alto. 5 pases claves de gol que sus compañeros no la conviertan, no la metan, no es culpa de Távara. 4 centros completados, 3 balones largos, 1 ocasión de gol creada, tuvo un tiro a puerta y 6, además ganó 6 duelos para recuperar el balón. Távara. Sí, 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 en el 11 de año. Muy bien, Martín Távara para Vicente, Maxi, para ti que no lo elegiste. Pero elegí figura de partido ese día, ¿qué le pasa a Vicente? Fue ahí con un hombre de Huancayo, Campañón de Huancayo, Campañón de Huancayo, más allá que pueda terminar o no siendo ganador de la apertura. Me parece un hombre silencioso que no ha salido nunca del equipo de Decio. Ya habla poco de él, porque claro, uno se queda por ahí con Lluvia, se queda con Carlos Ross, se queda con Valoyes, pero la verdad, lo que está haciendo Ricardo Salcedo para mí es buenísimo. Y el otro día no fue un partido fácil contra Universitario, porque Universitario en un momento se puso a tiro del partido y lo complicó. Y ahí está, hizo un despeje y ganó los tres vuelos que disputó. O sea, en el mano a mano no le ganaron, nunca lo pudieron sortear y tuvo un 91% de precisión. Para mí, el equilibrio, el equilibrio de Huancayo es el silencioso Ricardo Salcedo, tiene que estar. El silencioso Salcedo, porque es un trabajo silencioso el que hace. Un trabajo silencioso. 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 El mejor medio centro de esta jornada 18 sal, ¿eh? Voy a también a la UCA de Marquita. Todo lo que es el este acá lo dice increíble. A ver, medio centro derecho de esta fecha 18, Vicente, ¿para ti quién es? Alexis Arias. Si no lo ponen al Chaca Arias, me voy. La vez pasada me lo sacaron, esta vez tiene que estar el Chaca Arias. ¿Por qué es clave? Hablábamos un poco del juego de construcción en la mitad de la cancha de Melgar, la elaboración, el orden defensivo cuando no tiene la pelota. El Chaca juega de medio interior derecho, tiene 25 pases correctos en el partido, tres balones largos, un tiro al palo y además del tiro al palo le sacan esta pelota. Tiene dos llegadas claras. El Chaca Arias ganó tres duelos y dos quites. Pero la forma como ocupa espacios libres, ahí lo vemos. Así como Pérez Guéz ocupa espacios libres, también lo hace Chaca Arias. O sea, y acá también Chaca Arias manda un balón profundo, tiene profundidad en el pase. Creo que Arias, con todo lo que he explicado, tiene que estar en el once ya. Va a estar interesante aquí la competencia, ¿eh? Maxi, para ti el mejor vayos centro derecho. No, no, ¿qué? No, no, voy con otro hombre por Bontayo que fue la figura, de hecho en la transmisión lo eligieron como la figura del partido. Se habló mucho de Benítez, Benítez era suplente, es suplente habitualmente. Bueno, fue titular el otro día, fue titular y termina generando un gol y hace que le conviertan el segundo penal, mejor dicho, que Santillán le convierta la falta para el segundo penal. Ahí está, un 89% de precisión, dos pases claves y sumó ese goleador que tiene en la Liga 1 Bettson, ese goleador del torneo, Luis Benítez. Y estamos hablando de un hombre que no es centro delantero, no es centro delantero, ha jugado casi por todo el frente de ataque, menos de 9, pero ha jugado por derecha, ha jugado por izquierda, el otro día lo hizo muy bien, para mí, Luis Benítez, indiscutido, tiene que estar en el once ideal de esta jornada. Muy bien, ya pusimos aquí los argumentos de ambos, así que señor director, de inmediato, con la decisión, el mejor medio centro derecho de esta fecha de 18, nos quedamos, yo creo que bien elegido, Luis Benítez, el goleador del torneo Apertura, creo que nadie tenía a Benítez como el goleador en este momento, a estas alturas, los forasteros se han juntado acá, hay otra forastera que está apoyando. Llegó la barra de Maxi, vamos a la pausa comercial, volvemos a copas. Apoyen lo nacional. Lo estoy entusiasmado, que pasen la pausa comercial, aquí empiezan a condicionar a la producción, esto es increíble, pero bueno, al margen de todo, tenemos que ir con el mejor volante ofensivo por izquierda, y aquí arrancamos con el primer indiscutido de esta fecha de 18, Vicente, que tiene que ver con un jugador del equipo coheto. Sí, Beto Da Silva, y creo que se lo merece el indiscutido de la fecha, por izquierda agotó dos goles, tres tiros a puerta, directos, dos remates fuera. Es de los jugadores en ataque que más remató a puerta en esta fecha, 18. Si vemos sus 22 pases precisos, se hacen un promedio del 82% en precisión en el pase, lo cual es bueno. Siete duelos ganados. Cuando uno habla de un delantero que gana duelos, es en el mano a mano, en la jugada individual, o sea, fue trascendente, desequilibrante en ataque, ganó dos de los aéreos y encima quitó cuatro pelotas. Con estos números, tiene que ser el indiscutido, el Beto Gasilva. ¡Bien, Beto Gasilva, que ha recuperado también esa confianza que tanto necesitaba y lo está haciendo de la mano de Chemo del Solar y de todo el comando técnico de la César Vallejo, Maxi, que regresó el arma secreta de los indiscutidos. Es solo para los indiscutidos. Es solo para los indiscutidos. Y Beto Gasilva me parece que se gana su... Esa es la primera vez que lo tenemos en Oncilla, pero la verdad particularmente me agrada mucho porque sé de cerca lo que ha hecho Beto Gasilva para retornar y recuperar la confianza. Hay un gran trabajo de Chemo que le dio la confianza además y a poco lo fue llevando y ahora es titular Beto Gasilva. Ojo que está empezando a ser titular y obviamente para el delantero siempre es importantísimo convertir goles. Había convertido de penal a Sporting Cristal. No es lo mismo convertir de penal que convertir de jugada. El segundo gol para mí además un golazo así que particularmente me agrada mucho que esté pasando por este momento Beto Gasilva. En algún momento había gente que lo retiraba que decía que Beto Gasilva no podía seguir jugando el fútbol y Beto de a poco está volviendo a ser el que era antes. Está lejos de ese nivel no estamos diciendo que es el mejor del campeonato. ¿Qué gol es el mejor? ¿Este de cabeza que gana 4-0 Vallejo? Hace el primero y el segundo gol no es que hizo el tercero y el cuarto fue el que abrió el marcador y el que le dio más ventaja aún así que me parece hay que felicitarlo a Beto Gasilva. ¡Bien, Gasilva! Muy bien el mejor delantero ofensivo por izquierda Beto Gasilva en el 11 ideal bien por Beto la verdad. Vamos ahora con el mejor delantero y ojo que aquí el marcador es 4-4 y aquí vamos a decidir quién gana en el programa de hoy. A ver si la producción sabe de fútbol está parejo el tema pero tiene que elegir a Hernán Barcos anota un gol de penal está bien anota un gol de penal y hay que saber hacer goles de penal el señor Mendaña sumale que además el gol tiene una gran asistencia de gol porque el pase que le da la bandera es bastante bueno un pase de 10 el que da Hernán Barcos y además este es el pase precioso pase que mete Barcos como si fuera un 10 y él es un 9 y sumen que le anula un gol legítimo a Barcos si no hoy estaríamos en este 11 ideal hablando de un tercer indiscutido si hubieran tenido un doblete él no tiene la culpa él hace un gol legítimo y este señor que dirigió el partido el señor Lozano el último domingo le quitó un gol a Barcos dos regates 66.7 el promedio de precisión de los 22 pase ese salto para un delantero central que arriesga mala pelota tres balones largos ganó siete duelos escuchen bien siete duelos ganados ganó un duelo aéreo despejó dos pelotas y quitó dos balones con estos números Barcos le tiene que ganar a mi buen amigo Bernardo Cuesta que es el me poilea me poilea no hay penalización no hay penalización producción ¿qué está pasando? tiene que haber una penalización para el señor Lozano de Cegneros bueno Maxi te escuchamos no importa voy a ir con Bernardo Cuesta porque es el goleador de Melgar porque es uno de los goleadores históricos del club y porque hizo el gol que tal vez significa el gol más importante de la temporada tal vez es el gol del título de este torneo de apertura para Melgar ahí está Bernardo Cuesta después del gran pase de Kevin Quevedo Bernardo Cuesta termina marcando el gol no es por quitarle mérito no es por quitarle mérito a Hernán Barcos pero una cosa es hacer un gol de penal y otra cosa es hacer un gol de jugada es más difícil hacer un gol de jugada Bernardo Cuesta termina siendo el gol que puede significar a esta altura a esta altura del año que en el torneo apertura sea ganador fútbol del club Melgar ahí tenemos además un número 6 remates ganó 3 duelos ganó 3 de 8 duelos y termina necesitando gol del triunfo en un partido que termina 1-0 que puede significar el triunfo de Melgar en el apertura me parece que hay que ponderar lo que está haciendo Bernardo Cuesta me da la sensación a mí tiene que ganar Cuesta muy bien Bernardo Cuesta es el elegido por Maxi Mendaña ya practicó acá el saludo del pirata está mejorando está mejorando muy bien está terminando la apertura y va mejorando a esta altura del año a ver el mejor delantero de la fecha 18 y en esta ocasión nosotros nos quedamos con Barcos Bernardo Cuesta en el 11 ideal el ganador de hoy Nancy Mendaña que ignorancia que ignorancia que ignorancia de la producción por favor no 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 me voy chau chau no no tienes que regresar porque todavía no completamos el 11 ideal y tiene que ver con el volante ofensivo derecho que además es el segundo indiscutido de la fecha Vicente con el dolor de haber sido me mataron me mataron tenía que ser barco disculpanos Hernán no saben de fútbol acá en producción es Núñez también jugó por izquierda pero la producción hizo una excepción tenía que estar en el 11 ideal también al igual que da Silva lo vamos a ubicar de extremo en esta vez por derecha dos goles de Javier Núñez precisión en sus 22 pases del 71% dos tiros a puerta un tiro fuera y además ganó cuatro duelos Núñez fue el factor clave para que Manucci encaja marca derrota UTC y está dentro de los indiscutidos de la fecha un aplauso entonces para Javi Núñez muy bien Javier Núñez entonces el plantel de Manucci es el segundo indiscutido Max el momento de la corneta otra vez el momento de la corneta no la verdad Javier Núñez viene siendo de los más regulares también me parece que un Manucci que ha levantado un Manucci que ha levantado ha levantado mucho empieza a despegarse del fondo de la tabla que era muy importante y ahí está anotó los dos goles que significaron que dio vuelta al resultado porque dio vuelta al resultado contra UTC lo venía perdiendo yo lo escuchaba Vicente Cisneros en el partido y termina primero el primer gol me parece un golazo además desde el control desde cómo se hace el espacio de cómo abre el pie y la pone el segundo palo así que Javier Núñez bienvenido a esta edición de El Once Ideal como uno de los indiscutidos así que muy bien Javier Javi Javier Núñez entonces ingresa a El Once Ideal como otro indiscutido así que de inmediato vamos a ver cómo quedó el Once Ideal de esta jornada 18 del torneo de apertura que tiene a Manuel Heredia del Carlos Manucci en el arco en la línea de 4 tenemos a Tamariz por izquierda Galeano Baloyes y Lora en el sector defensivo la mitad de la cancha bien elegido Tavara Benítez y la bandera muy bien vamos más arriba con Beto Da Silva por izquierda Núñez por derecha y el delantero Bernardo Cuesta de Melgar así que el gran ganador en esta jornada de hoy es Maxi Mendal no Dios mío nadie aplaude está bien porque porque lo que pasa es que ha entrado Carolina Salvatore y los forasteros se apoyan bueno les parece si vamos a continuación yo sé que el público yo sé que el público sale y debió ganar barcos y debió ganar barcos vamos a ir mejor con el mejor gol de la fecha a ver si estamos de acuerdo ya no quiero estar de acuerdo con esta producción ahí está el gol de la fecha hablaban de Beto Da Silva hablábamos de Beto Da Silva y termina la verdad es un muy lindo gol es un muy lindo gol porque hay una guacha previa me parece que es Amarota sí a tu amigo Amarota no lo veo tan de acuerdo Vicente no estoy mirando sí yo creo que es un gran gol de Beto estaba entre él el de Javi Núñez el primero de Javi Núñez es un lindo gol es que este dribbling es muy bueno a tu Amarota le sacó la mira 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 cómo lo quiebra Amarota le quebró la cintura hasta ahora Amarota está buscando la cintura en Manciche muy bien a ver vamos llegando al final del programa de hoy ha sido un placer ganó en la jornada de hoy Maxi Mendaño así que de esta manera nosotros nos despedimos que tengan un excelente día nos vemos chao Pirata perdónalos 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 Gracias.